¡Panascores! 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 la voz de hacer de verlas tengo que dar de verlas y hacemos esto y tenemos que ver mi control no se lo funcionó de dibujar tienes que jugar eso no es algo que no es ahora mismo con el juego y 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 ah 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 es y 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 ¡Volum! ¡Volum! ¡Sus esto el maestro volumen de volum! ¡Suscríbete al canal! yo yo soy bora te llengan y en el sí sí que hella durado ya he os pecora ya aquí voy a tener un nuevo ahora ¿Qué es eso? ¿Qué es una palabra? ¿Qué hacía? ¿Me he olvidado mucho? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? es un juego ya ah 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 ¿Aedo aiciarra a ¿Ales aro ¿Aro a ¿Arealidad ¿Atención ¿Aadleat ¿Ares ¿A ton ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que hace? ¡Suscríbete! 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 Amén ya ¿Qué es lo que vamos a hacer? no 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 y no ¿Qué pasa? si gracias a mí sí estuviste en la tumba de glad por favor la parte de la la parte ah 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 y aar que haan de ganeca aplico ah 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 ¿Qué es lo que me parece que me ha matado? ah 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 y 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 ya que te dikharé levinicuidicender a ti de ti y ah 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 ya veo que se va a ver a que baju se hagan ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el camino? ¿Dónde está el camino? ah 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 ¿Quién ha sido me irritado? ¿Quién ha sido el miedo? No, no, no tono No, no, no me lo contar alfazol ah ah ay si me en el video en el video y 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 que resuelve en cañe en el rato ¿Bien? ¿Cannotado? Pero, ¿estas irá? ala game chal raya que. Kalo. voy a salir para que yo todo el control se despedida si, como debería poner la presión si no le pasa ah 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 con inteligen tomo ah 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 hey Hey, no, somebody knows they told me. ¿Qué decus is all you sure? Control dos. Control dos, ¿por qué le voy a ver? T ends. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ah 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 ah, ah 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 Sonidos por la granuno y A . La tarde, como Let's Do No. . . al ah no no creo que no, pero de la la y a poner la pata y ni a que voy a que se usa a 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 por no y control y y enter y y el mouse que hay y y y , , es que es un buen día que no me lo voy a y a y a 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 es a a a a cuando a la en la vida en la vida no no ¡Suscríbete al canal! 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 yo como amigo oh yo yo vamos a ver hey ah 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 ¿A que estoy ahí? llegaré, que estoy aquí ah 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 y 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 ¡Mapkro! ¡Ah! ¡Bizili! ¡Saman nyo la cara! y 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 cuando yo que yo los hijas los que en el mandato ¿Qué es lo que está haciendo? 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 en esto es un pequeño murga ejecuta ah 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 harder j villar por dos soles esto빼 ha elles justamente der admito ah ту oh tu mi o tu está está la ahora ya wey en lais clame en lais Digo 3 4 La 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 y 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 no 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 ah 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 contra el ah y ¿ yo ¿ 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 Es una estrella falsa a el y a como como a a a a a a Anas y ideas ить Smartidad la 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 car para hacer un lugar y hacer un lugar y y y y y y y ah 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 a control of lethal ¿cómo usar la técnica y el proyecto ah 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 es el mundo de la vida de la justi no en el no 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 ah 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 muy bien en la vida de un salta pan y maguer en el del margen de y no y ah ah ya ah 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 el día el día i i i i i i ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Eso también? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahora? Ahora todos los muertos, ¡víjate, víjate! ¡Jata, víjate! y 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 Un poco se no viene. No se mueran a su parte. ¿A qué se mueran? y y y y y y y y y no no es que no hay que quitarse no hay que quitarse ya 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 No, 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 no. No, 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 no. Let's leave it alone. Take it, man. Take it. You're dead. You're dead. Oh. 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 ¿Puedo ir a nuestro sitio? ¿Qué pasa? ¿No? ¡Puedo ir a mi carajo! ¿Vale a mi carajo? ¿Qué pasa si estuviera? ¿Qué pasa si estuviera? ¿Vale a mi carajo? ¿Cómo no?! hola 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 what's up de la obra ah 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 niño e mi mi yo yo marital de regreso his metal as a la si que why es lo que es una buena la la gracias a todos por ver el video este este video es el video todo el video esto es un problema gracias a vosotros ya te has visto y suscribete no te necesito